¡Pau! ¡Pau! ¡Niña Marielo! ¿Qué cuenta usted? Que ya está... Mariela o Mariela, ¿cómo le gusta usted? Mariela. Mariela. Ya vino la Cuca, mire, ¡venga Cuca! ¿Cómo la venga Cuca? Bien. ¿Qué es la vida de dentro? Venía, discúbate. Ah, ¿no la conocía usted? No la conocía. Cabal, es que cambia. Se parece bastante a la Jenny. ¿Qué le parece? Pero la hermana gemela, ¿y en qué? ¿Qué es? La hermana... La hermana de la Jenny le parece también. Ah, cabal, la mamá de la Cuca. ¿Miña Cuca? ¿Usted es pariente de esta señora? Es familia de esta señora, que está aquí, señorita, perdón. Es tía mía. Ah, tía. Como hermana de su mamá, ¿verdad? Ajá. Entonces le damos like. ¿Ve usted le da like? Le damos like, sí, hay que darle like. Hay que declarar un like. Sí, o la... Ah, ya le damos like. Ah, que sí, va. ¿Ya lleva dos like en todo? Ya lleva dos. ¡Oy! ¡Oy! ¡Afuera! ¡Oy! ¿Qué van a hacer ahorita? ¿Qué van a hacer ahorita? ¡Afuera! ¿Qué van a hacer, pues? ¡Yo lo sé! ¿Qué van a hacer? ¿Qué? Las cosas no las van a poner. Ah, allá, donde está la plancha. Ah, allá por la plancha. Ah, allá. Pero busquen un mantel, si hay. ¡Aquí es un pedo, por favor! O aquí es azul, mejor lleven si es la nueva. O aquí es azul, mejor lleven si es la nueva. O aquí es azul, pues allá ven. ¡Oye, Nayeli! ¿Qué hacen? ¡Nayeli! ¿Aquí lo van? ¡Nayeli! ¡Vayan! ¡Ahí está, vos fresco, vos, al lado, el machón! ¡Aquí está el fresco, ve! Bueno, Sirena, vamos a ver cómo vamos a freír esto, que es nada más y nada menos que la carne vecinada para comer con los tacos. ¿Qué es? ¡Aquí murió! Hola! ¿Qué fue? ¡Entra! Mira, acordarme de decirle, Raúl, si puede poner un foco por acá en la discusión. ¿Aquí usted es el security? Sí, yo soy el security. ¿Tiene que estar así como? ¿Está mejor la otra o la un barra? la yuca agarra la yuca agarra la yuca agarra la yuca a mi me gusta como yo siempre hago la madura como que la voy a cantar se acuerda del video aquel también del cusil para uno de los primeros también aquí parece que prueba allá en el río usted como agarraba el cusil no acuerda que le dije como agarraba así como que era un buque y yo le dije pon que se firme soldado así así ha sido de delante de delante de la niña va a tocar va a tocar va a tocar no es no es después lleva cebollita picada tomate chile verde un poquito y lo va a mezclar todo todo no 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 yo como yo mi hijo al follow el cuando azúcar am bueno mucho tiempo ya y que es la primera que no había y que hay pimienta sella de la maldita está bien los niños no si hombre que también la ve diferente la niña más cambiada más modernizadas globalizada y la hecha en inglesa y pimienta con comino cuando hay una frecuencia ya la hecha no no como en el día de la coronación que el miércoles y la cebolla y la cebolla y todo y luego y aceite manteca de coco no se comen los chicharrones y y y y y y y y y a la cuente y le estábamos celebrando la coronación ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿está pasando la niña? sí, sí, le estaba haciendo la pareja ideal la pareja ideal es más grande yo le digo que el día que salga con ella en la coronación tiene que comprarle zapatos plataforma ¿abrazada? cántale una canción mamita la pareja ideal ¿se la puede? ah, si ustedes la están practicando ¿quién me necesita? ¿quién me necesita? a Don Pei ¿qué pasó? a mí me tocaba con Miki no importa, ya vamos a ver qué metemos Miki Don Pei venga, necesitamos necesitamos aquí la pareja usted es la pareja de Norma le van a cantar una canción no es peor a hacer el hermano anda listo ¿me pierde las orejas? jajaja vaya, mire nosotros estamos viendo que aquí están haciendo un nuevo humor, ¿verdad? no, es paja entonces no es paja ustedes dos han estado practicando una canción que se llama la pareja ideal la pareja ideal entonces se la podemos dedicar si hombre aquí está la guitarrita aunque no la podemos bien pero a la podemos dedicar vayan ustedes para acá para este lado yo me voy a hacer para acá para que salgan los cuatro ah, los cuatro una dama a un lado bueno, ellos en medio espérenme ellos en medio ellos en medio y usted pasa al otro lado espérenme, primero vamos a afinar la guitarra a la guitarra ahora que me dolió el pescuero porque como está inflando la vejiga ah, sí va espérenme, espérenme que sí vaya es como la que se empiece usted se me olvidó ¿qué es? no, que a mi ajajaja pues sí, sí, sí me acordé esa es, va vaya, pues eso es lo que a mi vida ajá no hay micrófono afuera así no va no, puro, puro no, el palo el de arroz es lo que a mi vida has dado todo eres sensacional con tu ternura me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor sabes quiero pedirte que nunca cambies me gusta así tu forma de ser nunca nunca lo pienses esto te siento por ti porque las cosas de la vida contigo se viven mejor todo es amor si estamos juntos nosotros porque tomados de la mano no hay nada en el mundo hay más siempre seremos somos la pareja ideal la pareja ideal no hay nada que mira no hay choco porque no va a ser que va a ser pase el micrófono nuevo jajaja 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 ahora cante celos toque el micrófono el micrófono pero ese fue la de vicente fernández ya que tiene el micrófono ahí esos celos me hacen daño me enloquecen jamás aprendería a vivir sin ti lo peor es que muy tarde comprendí con él lo tenías todo y lo perdiste bueno regresamos con otro video se va a cortar ese porque me están dando una llamadita por ahí pero ahorita vamos a regresar con otro video mientras está traga grueso ahí el chocobaná mira